Exactamente, si bien vamos a aclarar que realmente son las ventas comercializadas a través de la web, es la oferta de la web. ¿Pero la gente puede venir a verlos aquí, a esos productos? Sí, 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 Maite es amplía, digamos que la gente se pueda acercar al local, donde puede observar el producto, ver sus características y poder realizar la compra directamente en el local en las mismas condiciones, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los descuentos? ¿Hasta qué porcentaje de descuentos tenemos? Tenemos hasta el 50% en productos, los productos son seleccionados, la gente lo puede ver en la página de Maite, realmente ver todo lo que contamos en oferta y se va actualizando también para que estén atentos porque se van modificando durante el día, durante estos tres días, la promoción es 13, 14 y 15, se pueden ver las ofertas y al acercándose en el local vamos a realizar de la misma manera como lo harían online, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuáles son esos productos que se destacan sobre el resto con descuentos importantes? Bueno, en la línea televisores, como siempre, ¿no es cierto? El televisor, bueno, vamos a mencionar un televisor, por ejemplo, que en 40 pulgadas, que está 9.999, y después tenemos heladeras a partir de 15.120 pesos, lavarropas, hay varios modelos de lavarropas, lavarropas, por ejemplo, en también 15.129, y pequeño electrodoméstico, hay muchísima variedad, y bueno, muchas son las líneas para mencionar, ¿no es cierto? Pero bueno, como para caracterizar un poquitito, eso sería lo que van a encontrar, y con distintos porcentajes de descuento que están aclarados inclusive en la página también. ¿Los pagos son contado efectivo o se pueden pagar con alguna tarjeta? El pago es contado efectivo, débito, y con tarjetas vamos a partir de ese precio de oferta con las tarjetas respectivas, que cada uno después tiene su tasa de interés en la tarjeta. Perfecto, y lo analizará cada uno su conveniencia en base a los descuentos. Exacto, pero como el precio es un precio de promoción, realmente le va a quedar menos de lo que sería normalmente, ¿no es cierto? ¿Ya comenzaron a preguntar en lo que va de la mañana por el hot sale o están difíciles las ventas? No, ya han consultado y ya han comprado también. Sí, porque en realidad las últimas dos semanas ya había clientes que estaban esperando a ver qué iban a encontrar, y bueno, si no era de urgente, esperaron hasta este momento para ya realizar su compra. ¿Siempre tiene buena venta el hot sale? ¿Siempre es una fecha esperada? Sí, siempre tiene buena venta y bueno, y hay gente que compra realmente a través de la página directamente, que no lo vemos nosotros en el salón, pero sí lo conocemos a través de la empresa, donde realmente se hacen muy buenas ventas en todo el país. Bien, como siempre se caracteriza en Maitis, los productos que se observan en la web están en existencia. Exactamente, sí, todo lo que está en la web es porque hay en existencia.